¿Qué es el cargamento de Palo Santo? El cargamento de Palo Santo es una especie nativa que está dentro de un protocolo que se denomina CITES, que son especies CITES II, que son especies que si no se arbitran medios para cuidar su comercialización pueden tener riesgo de extinción. Por esa razón está muy observada a nivel nacional y es una madera de lo que se consideran maderas preciosas. Entonces, en ese sentido, es que hay mucha demanda de ella, demanda internacional de países asiáticos, y en ese sentido el gobierno nacional está instrumentando varias medidas de cuidado, como un plan nacional dirigido al Palo Santo específicamente. Y bueno, todas las provincias tenemos la obligación de colaborar con eso para que se pueda custodiar la especie y sigamos teniendo Palo Santo a perpetuidad.